Tenemos noticias con Plácido Domingo. Anunció su renuncia como director general de la Ópera de Los Ángeles, una institución a la que ha estado vinculado desde su creación hace tres décadas y de la que es director general desde el 2003. Su decisión se debe, tras el escándalo desatado por la acusación que le hicieron 20 mujeres de acoso sexual. La renuncia de esta institución termina, en definitiva, con el último vínculo que le quedaba al tenor español con el mundo de la ópera de Estados Unidos. Sí, ha tenido investigaciones en la filarmónica, en distintas instituciones, organismos donde él participaba activamente y es por eso que prefiere, dice, alejarse para defender lo que él considera es una imputación falsa o al menos que no sería un delito de acuerdo a su mirada, ¿no? Porque él siempre que se habla de este tema termina diciendo que... Que era consensuado. Y que las cosas antes eran distintas. Era distinta la época. Exactamente. Y que ahora no lo son así.